Buenas tardes, vamos a continuar hoy con el avance de los temas de química analítica y hoy vamos a ver la continuación de los ejercicios que estuvimos haciendo el día martes y hoy vamos a ver el cálculo de la solubilidad a partir de la fórmula para los compuestos que son de cianuro, ácido acético, sulfuro y carbonato les recuerdo que el sulfuro y el carbonato solamente cuando se le da una constante de acidez porque hoy voy a explicar también la segunda fórmula que vamos a utilizar que son para los sulfuros, carbonato y fosfatos cuando se le dan dos constantes de acidez en este caso nosotros el ejercicio tienen que aprender a distinguirlo si se le da una constante de acidez se trabaja con la fórmula de la solubilidad al cuadrado igual a Kps por la concentración de hidróneo sobre la constante de acidez ya, entonces vamos a compartir la presentación bien, entonces hoy vamos a continuar con la formación y disolución de precipitados vamos a ver el cálculo de la solubilidad diferente pH y vamos a introducir, aquí me faltó incluir vamos a introducir la segunda fórmula para sulfuro y carbonato y luego vamos a ver un ejercicio con este tipo de fórmula para determinar en qué condición se encuentra el precipitado y si es posible separar mezclas de precipitados bien, repitiendo lo que vimos la semana, el día martes los valores críticos les hago recuerdo de que los valores críticos son muy importantes porque con estos valores vamos nosotros a sustituir en la fórmula los valores para la solubilidad solamente la solubilidad que vamos a sustituir siempre con estos valores es muy rara vez que se le den valores diferentes a la solubilidad preguntándole tal vez en qué condición está con esta solubilidad porque siempre vamos, repito, siempre vamos a utilizar estos valores críticos entonces, primero, cuando se forma el precipitado lo que está en la columna de la izquierda cuando se forma la disolución en la columna de la derecha entonces, cuando comienza a precipitar cuando comienza a precipitar utilizamos el valor de 10 a la menos 2 cuando termina de precipitar o está totalmente precipitado utilizamos el valor 10 a la menos 5 del otro lado cuando empieza a disolverse utilizamos 10 a la menos 5 y cuando está totalmente disuelto utilizamos 10 a la menos 2 espero que ya con esta vez quede claro el concepto de valor crítico para la solubilidad y el gráfico ya lo corregí ¿se acuerdan que aquí había un errorcito? bueno, pues ya ahora lo vemos siempre que nos pidan realizar el gráfico nosotros vamos a ver que en el eje de las Y vamos a poner la solubilidad ¿no? aquí sería la solubilidad 10 a la menos 2 ¿qué quiere decir? cuando empieza a formarse el precipitado ¿no? entonces aquí marcamos el inicio 10 a la menos 2 y el pH que nos dé con este cálculo vamos a suponer que aquí me dio 2.1 ¿ya? para no rayar mucho y cuando hacemos 10 a la menos 5 graficamos siempre 10 a la menos 2 es mayor que 10 a la menos 5 por eso va arriba ¿ya? no se vayan a equivocar pensando que como 10 a la menos 2 pareciera que es menor que 5 lo ponemos abajo y el otro arriba no, al revés 10 a la menos 2 es mayor que 10 a la menos 5 y vamos a suponer que nos dé 8.1 porque en este tipo de ejercicio cuando se usa esa fórmula que estamos aprendiendo ahora la diferencia entre los dos valores siempre es 6 esa es otra cosa que ustedes pueden darse cuenta si un ejercicio está bien hecho aquí siempre la diferencia va a ser de 6 puntos entonces graficamos ¿y qué es lo que estamos viendo? una curva voy a cambiar ahora el resaltador una curva que va descendiendo que me indica lo siguiente ¿cuándo empezó a precipitar? y ¿cuándo terminó de precipitar? entonces todo lo que está aquí debajo que es lo que hemos dicho es el precipitado que está comenzando a formarse se está formando el precipitado se está formando hasta que llega y está totalmente precipitado ¿no? y aquí al principio está totalmente disuelto entonces si yo vengo con este sentido de la curva es porque estamos precipitando ¿y cuál es lo inverso? cuando vamos desde aquí para arriba vamos a ir disolviendo por eso aquí arriba dice totalmente disuelto ¿cuándo está totalmente disuelto? cuando está menor a 2.1 en este valor que estamos poniendo aquí ¿cuándo está totalmente precipitado? a un 8.1 puede ser que se mantenga precipitado a pH más elevado ojo vamos a ver ya Fernando le explicó los anfóteros ¿no? porque yo me metí a la clase y lo escuché ese ratito hablando de los anfóteros y dijo que yo le iba a explicar también en la teoría ¿no? todavía no nos toca hablar de los anfóteros pero vamos a ver nosotros una condición de esos compuestos que si yo sigo aumentando el pH ellos vuelven a disolverse entonces vamos a ver nosotros después más adelante que primero se forma el precipitado con esta curva y luego vamos a ver que va a haber otra curva de disolución que más o menos quedaría como he rayado ahorita el el gráfico este ¿no? lo voy a quitar para no confundir porque todavía no vamos a ver eso dentro de poco tiempo entonces ahora nos concentramos solamente en cuando empieza y cuando termina y si se acuerdan la vez pasada yo le pregunté le dije que alguna de las veces nosotros preguntamos ¿en qué condición se encuentra el precipitado en pH tampón no tampón 8 no tampón 5 vamos a suponer ahí ustedes calculan el el tampón 5 estaría con más o menos eh perdón más o menos por aquí ¿no? el 5 ¿en qué condición se encuentra ese precipitado? si está por aquí subimos la línea ah ¿qué tengo que responder? está precipitando muy bien pueden decir no se preocupen si menos de este valor ¿qué quiere decir? si es menor a este valor totalmente disuelto disuelto exactamente totalmente disuelto entonces cualquier valor entre 2.1 y 8.1 es que se está precipitando mientras más cerca a 8.1 ya pueden decir casi casi totalmente precipitado ¿no? si yo le pregunto en este caso 8.5 puede ser totalmente puede ser sería la respuesta ¿no? entonces quedó claro alguien está haciendo ruido con su micrófono por favor bueno veamos este ejercicio calcular la solubilidad del cianuro de plata en las siguientes soluciones tampones en este caso no le estoy preguntando a qué pH precipita ¿no? sino la solubilidad a estos tampones ¿cuáles son? pH 4 pH 7 y pH 10 y me dan mi K de acidez y me dan mi KPS para el cianuro de plata entonces como es cianuro ¿no? como es cianuro dijimos que cianuro acetato carbonato y sulfuro se pueden trabajar con esta fórmula que está aquí ¿no ven? esta es la que tienen que memorizar solubilidad al cuadrado igual a KPS por el producto de la concentración de hidrónea sobre la constante de acidez y en este caso me piden solubilidad entonces yo tengo que quitarle el cuadrado ¿cómo lo voy a quitar el cuadrado? le voy a aplicar raíz cuadrada de los dos lados y este esta raíz se va con este cuadrado por lo tanto me queda que es solamente la raíz cuadrada de KPS por la concentración de hidrógeno sobre la constante de acidez muy bien ¿qué es lo primero que vamos a hacer? lo primero que vamos a es a buscar la concentración de hidrógeno y de dónde lo sacamos de los pH entonces el primero el pH 4 ¿cómo yo saco la concentración de hidrógeno del pH aplicando el antilogaritmo del pH por lo tanto si el pH es 4 el antilogaritmo de menos 4 me da aquí el la concentración de hidrógeno que es la que yo voy a sustituir en mi fórmula ya tengo KPS ¿no? 725 por diálogo a la menos 10 ya tengo los hidrógeno 1 por diálogo a la menos 4 y tengo la constante de acidez 1.2 por diálogo a la menos 12 hago el producto divido y saco la raíz en ese orden ¿no? y me da que mi solubilidad a pH 4 es 4.7 por 10 a la menos 4 ya respondí el inciso A el inciso B a pH 7 ¿qué es lo primero que voy a hacer? buscar la concentración de hidrógeno pH antilogarismo de menos 7 1.1 por 10 a la menos 7 sería entonces mi concentración que voy a utilizar para la fórmula entonces aplico raíz cuadrada y al término a la ecuación lo mismo que hicimos anteriormente sustituimos 1.2 por diálogo a la menos 12 por 1 por diálogo a la menos 7 sobre 7 25 por diálogo a la menos 10 me da que la solubilidad es 1.28 por 10 a la menos 5 fíjense que la solubilidad ya disminuyó a pH 7 el anterior era 10 a la menos 4 ahora ya es 10 a la menos 5 vamos a ver a pH 10 a pH 10 primero busco la concentración de hidróneo que me da 1 por diálogo a la menos 10 y aplico la raíz cuadrada y sustituyo aquí tenemos que poner otra raíz ¿no? y me da 4.7 por 10 a la menos 7 entonces ¿qué hemos visto aquí? que si yo grafico aquí la solubilidad y aquí el pH este era pH 4 entonces ¿qué hemos visto? ¿se acuerdan? 4.7 por 10 a la menos 4 entonces aquí yo tengo 10 a la menos 4 10 a la menos 4 10 a la menos 5 aquí y por último el que acabamos de hacer que es 10 a la menos 7 que está por aquí a la menos 7 y graficamos a pH 4 subo y aquí está a pH 7 10 a la menos 5 entonces ustedes van a terminar viendo que a medida que aumenta el pH la solubilidad disminuye ¿no? disminuye la solubilidad ¿entendimos? hablemos ahora de la precipitación y disolución de sulfuros poco solubles y carbonatos poco solubles aquí tenemos un sulfuro de un metal que puede ser sulfuro de sodio sulfuro de plata sulfuro de cualquiera ¿no? y este es un sulfuro poco soluble cuando yo disocio el precipitado de sulfuro de algo me queda el metal más el sulfuro y tiene un KPS y si ustedes se dan cuenta el sulfuro tiene valencia doble ¿no? por lo tanto va a tener dos constantes de acidez la constante 1 y la constante 2 entonces ¿qué yo hago aquí? yo voy a estos son las constantes del ácido sulfídrico ¿ya? entonces azufre más un hidronio porque esto se hace en medio ácido me forma el radical sulfídrico sulfúrico ¿no? hidronio sulfúrico eso es igual a un medio de la constante de acidez 2 ¿ya? y porque está en en formación el ácido cuando yo hago la disociación del ácido siempre empiezo por la K1 ¿no? yo digo H2S se disocia en H más S ¿no? ¿por qué? porque ahí sería constante de acidez pero ahora como estamos formando el ácido lo vamos a colocar como un medio de la constante de acidez 2 porque estoy partiendo del radical 2 al 1 y aquí formo del 1 al ácido y por lo tanto es un medio de la concentración de K1 cuando yo veo esto ¿qué es lo que yo tengo aquí? tengo azufre de dos enlaces aquí en la derecha y aquí en la izquierda y tengo el ácido mono hidrógeno de este lado con este lado entonces vamos a anular este se va con este este se va con este y me queda lo siguiente que para yo disolver el sulfuro de un metal yo necesito adicionarle dos moléculas de hidrógeno y me va a formar el metal se me va a disociar con la formación del sulfuro de hidrógeno entonces yo voy a tener una K de formación que va a ser igual a KPS dividido K2 por K1 ¿ok? entonces esta fórmula es la segunda que nosotros vamos a utilizar para los cálculos de el producto de la solubilidad ¿no? entonces nosotros vamos a manejar la siguiente fórmula solubilidad al cuadrado va a ser igual a KPS por la concentración de hidrógeno dividido la constante 1 y la constante 2 aquí K1 K1 por K2 entonces fíjense este tipo de ejercicio para quienes son para carbonatos para carbonatos poco solubles y para sulfuros y puede también utilizarse para fosfato el fosfato sale del ácido fosfórico que tiene tres constantes de acidez pero cuando se le dan dos constantes de acidez entonces trabajamos con esta fórmula también ¿de dónde sale esto? de aquí ¿no? fíjense la solubilidad de este KPS el hidrógeno que está de este lado ¿no? aquí me falta esto va al cuadrado también me estaba olvidando ¿ya? entonces de esta misma fórmula vamos a poder determinar los pH donde empieza y termina la formación del precipitado igual que la anterior sería igual a la concentración de hidrógeno igual a la raíz de S al cuadrado por K1 por K2 dividido al KPS bien anótenla porque esto la vamos a utilizar bastante aquí y tengo para el carbonato ¿no? que es lo mismo tenemos un carbonato metálico que puede ser sodio potasio puede ser cualquiera aquí se disocia en dos metales más el carbonato que me da un valor de KPS y el carbonato tiene dos constantes de acidez K1 y K2 cuando partimos del ácido carbónico se disocia en bicarbonato más hidrógeno K1 y el bicarbonato se disocia en carbonato más hidrógeno que sería la K2 como les repetí ahorita cuando estamos formando le vamos a poner un medio de la constante respectiva entonces ¿qué vemos aquí? ¿quién me está rayando la pizarra en azul? si yo estoy en robo aquí tengo carbonato que se va con carbonato y el bicarbonato se va con este bicarbonato entonces me queda que el carbonato del metal N M más dos hidróneos me forman dos metales disueltos en medio del ácido carbónico y su constante de formación sería igual a KPS dividido constante de acidez dos y constante de acidez uno entonces en este también carbonato quedaría igualito que esto que hemos puesto aquí con letra de primaria ¿no? uy esto se me desconfiguró a ver ¿qué puedo hacer aquí? esta es una mezcla de hierro dos y zinc a la que se le adiciona sulfuro de hidrógeno entonces fíjense ya estamos diciendo que es se va a formar un sulfuro poco soluble y la pregunta es ¿es posible separarlos? yo tengo K1 y K2 estos dos datos de aquí y tengo los KPS fíjense cuando le dan K1 y K2 ¿a quién se refiere? se refiere al ácido ¿ya? siempre va a ser para el ácido y en los KPS uno es para el hierro y el otro es para el zinc y bueno para el hierro cuando empieza a precipitar para el hierro cuando empieza a precipitar utilizamos el valor 10 a la menos 2 y sustituimos en la fórmula solubilidad al cuadrado ponemos 10 a la menos 2 elevado al cuadrado y la constante a 1 y constante a 2 la traemos de aquí 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 14 dividido el valor del KPS 1 8 por 10 a la menos 14 y me da un pH de 3 punto 45 esto es para el hierro cuando empieza a precipitar cuando termina de precipitar le cambiamos el valor de la solubilidad y le ponemos 10 a la menos 5 hacemos el cálculo y tendría que darle el 6 punto 45 aquí ya no me dio tiempo de poner la segunda parte 6 punto 45 en el lado del sin tenemos 0 15 para cuando empieza a precipitar y cuando termina es 3 punto 15 entonces aquí está entonces ¿qué faltaría? ya tenemos los valores y solo faltaría hacer el gráfico entonces aquí pongo el 10 a la menos 2 voy a poner solo el menos 2 y por aquí abajo el menos 5 para el sin el sin me dio 0.15 es decir que está bien cerquita por aquí entonces subimos y marcamos aquí el primer punto que es el de 10 el inicio del precipitado del sulfuro de sin y el fin es 3.15 que sería aquí entonces yo tengo mi gráfico para el sin ahorita le voy a cambiar de color y para el segundo compuesto que era hierro empieza a precipitar en 3.45 que estaríamos por aquí 3.45 y aquí 6.45 entonces ya tengo dos vamos a ponerle el primero sería este gráfico el segundo este que está aquí este es el del zinc y este es el hierro ¿cuál era la pregunta del ejercicio? ¿se pueden separar el sulfuro de zinc y el sulfuro de hierro? ¿cuál sería la respuesta? sí se puede separar ¿por qué? porque fíjense que donde se forma el precipitado del zinc es totalmente separado de donde se forma el precipitado del hierro entonces si yo tengo por ejemplo en un tubito bueno a lo que quería decirle es que si yo tuviera un tubo de ensayo ¿no? como los laboratorios que ya hicieron y donde yo pongo hierro y zinc juntos le agrego sulfuro de hidrógeno o sulfuro de sodio se va a formar el sulfuro de zinc y se va a formar el sulfuro de hierro solo que yo puedo regular el pH como aquí yo tengo que 3 aquí terminen 3 45 comienza a precipitar este y aquí es 315 ¿no? entonces yo voy a regular el pH a 3.10 vamos a suponer 3.10 agrego ácido hasta 3.10 llevo a la centrífuga y separo el zinc del hierro entonces puedo separarlo ahora si yo le digo que lo pongo el pH a 4 no lo puedo separar ¿no? si yo le preguntara en este ejercicio se le puede adicionar el en qué condición se encuentra en lo precipitado cuando le adiciono un tampón fosfato de pH 7 ¿no? aquí termina en 6.45 estos son precipitados poco solubles entonces si yo estuviera por aquí con pH 7 ¿cuál sería la respuesta? a ver ¿cuál sería la respuesta si yo tuviera aquí en el pH 7 ¿en qué condición se encuentran los dos precipitados a pH 7? ¿no hay nadie? ¿se fueron? ¿totalmente precipitados? los dos están totalmente precipitados